¡Hola! Aquí con un texture pack de 128 píxeles por 128 píxeles Como ven, las texturas tienen un cierto nivel más de realismo Por así decirlo Ya que los píxeles son mayores La cantidad de píxeles en el bloque o en la espada o lo que sea Es mayor, así que se podrá ver un poco más HD Por decirlo así Así que digamos que el texture pack no es el mejor Que me podría haber descargado en la historia de texture packs a lo mejor Pero bueno, es el primero que encontré y era de PVP Y pues me pareció muy bueno Así que lo descargué, ok Pero bueno, realmente más que nada lo que quería hacer era probar el texture pack Puede que haya un poco de tirones ahí No sé por qué pasa que cuando grabo UHC Meetup Como que tengo unos ciertos tirones un poco extraños ahí Como lagazos Y pues supongo que será el procesador O sea, porque cuando grabo y estoy jugando Minecraft a la vez Como que el procesador peta un poquito Pero pues normalmente Normalmente se arregla después de un rato, ¿verdad? Pero bueno Voy a intentar matar a este compañero nuestro Ok, que no nos lleguen de clima porque eso es muy importante aquí Y perdonen si ven esos lagazillos de pronto ahí Pero es mi procesador, gente Ya estoy pensando en cambiarlo Yo creo que ya este Para principios del siguiente mes Que sería enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio Para principios de julio Yo creo que O mediados de julio A lo mejor ya tengo Eh, bueno Antes de No, voy a formar sobre el mayo, junio, julio A junio, julio Agosto Antes de agosto, gente Eh, pues tendría el nuevo procesador Ok, que creo que me voy a comprar un i7 Y si no, pues un i5 de sexta generación Ok, que es lo que estoy pensando Y no me tengo que cambiar de tarjeta madre y eso Pero bueno Eh, ya saben que Oh, en agosto, eh En agosto también es mi cumpleaños, eh Va a ser como mi Mi regalito ahí de cumpleaños a tope Cumpleaños el 25 de agosto Por si no sabían Así que si me quieren regalar algo Pues ahí ya saben, ok El mejor regalo sería que se suscribieran a mi canal de Twitch Que eso ayuda demasiado O por lo menos que se vayan a ver el canal de Twitch, gente Si nunca lo han hecho Pues váyanlo a ver, ok Que últimamente de verdad que estoy súper activo ahí Hay gente que dice que le gustan más mis directos A pesar de que se ven a 360p Que incluso Eh, mis videos, ok Este, por el simple hecho de que está ahí en vivo Y ese tipo de cosas Este, que les gusta Cómo comento en los directos y así Y pues eso Es muy chido, la verdad Este Es muy halagador Ok, este vato No ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa, perro? No tengo fire ¡Ah! Picho vato, no corras Pero bueno, soy Esmeralda 1 Me bajaron otra vez Ya era Diamante 3 Había llegado a Diamante 3 Y me volvieron a bajar Pero bueno, es normal, ¿no? Son cosas que pasan En la vida Ok, ahí viene el vato A hacer un poquito de clean up Pero nosotros nos vamos Ya saben que Pues Eh, hay que tener mucho cuidado Porque nos van a tepear igual Y sé que Pues el vato No sé qué hizo ahí Persiguiéndome Solamente perdiendo su tiempo Pero bueno, esto por aquí Vamos a poner el fire El El Lo que sería Pues el Fire aspect Digo, el flame El flame El arco con flame Ahí por ahí, ¿no? Ok Por aquí hay un poco de mierda Tenía filo 3 Un peto de prote 2 Realmente Son cosas Que no nos sirven A nosotros En este momento Pero pues Lo que sí nos serviría Sería una Una pocioncita de velocidad ¿Ok? Ok, aquí Creo que Creo que estoy un poquito muerto Porque la verdad No tengo No tengo O sea, me están focuseando un poquito Vean eso Oh, no puede ser, güey Creo que me están haciendo un poquito de focus Realmente no es porque sea Youtuber o Sansups Sino que Pues este Estoy muy bajo de vida Y estoy muy Y tengo muy mala armadura Y me ven como un bocadillo, ¿no? Más que nada Así que A ver Tu bocadillo ¿Qué opinas, carnal? De que tu bocadillo Te va a matar, güey ¿Qué opinas de que tu bocadillo Te acaba de matar, carnal, eh? ¿Qué opinas de eso, compañero? ¿Te parece Te parece bonito, güey? Que Que te hagan esas cosas De como Matarte, güey De que te mueran a la verga A ver Pronto 3 Esto aquí Y tenemos heads Ok Very cute, guys All take it Ok, vamos a tirar esto Ok Bloques Bloques Bloques, recans Necesitas bloques Compañerillos, recans ¿Por qué tiras los bloques, recans? No te entiendo, carnal Ok Pero La verdad, gente Que este Stru Pack Me hace sentir como que Pegara más, eh La verdad es algo Que no cabe En mi cabeza Como pueda ser Pero bueno Siento que pegara más Ok No sé por qué Ok Ocupo la Speed, güey Ah Ocupo la Speed Ah, bueno No me tepearon Ok O eran pociones de experiencia Ah, no No, no, no Si era Speed Si era Speed Filo 2 Fire Aspect Ok Very good, guys Tenemos Este Experiencia Vamos a hacernos un Filo 4 Ya saben que O sea Me estoy confundiendo un poquito Con las cosas Porque es un texture pack Que la primera vez Que uso este texture pack La verdad Y pues no estoy nada Nada, nada Acostumbrado a A lo que sería Pues las texturas Este De las cosas Por ejemplo La experiencia La confundí con Speed Al principio Pero bueno Aquí podemos ver que La Speed es esta Y que está muy Muy, muy, muy Muy chida, ¿no? Muy, muy chingona Ya saben que Pueden dejar su super like Si les está gustando el video Y quieren más texture packs Si quieren que haga Un video usando su texture pack Aquí en UHC Mi Top También Me lo pueden mandar Por Twitter Y yo Con gusto Lo podría hacer O sea Con gusto Con gusto Con gusto Así que pues Very good, guys Ok, esto por aquí Perfecto, carnal Creo que tú Estás a punto De pillar en colorines Compañero gamer Ya saben gente Que yo Pues intento Sacar buenas partidas En Mi Top Esta es la primera partida Que juego realmente En el día De Mi Top Aunque ustedes No me crean Aunque digan Ay sí, recas Nomás lo dices Para parecer pro Pero no En serio Es mi primera partida Pero de verdad O sea, de verdad Ya hablándose sinceramente Hay días que No puedo sacarme Ni una buena partida De Mi Top Y eso es muy sad, güey O sea, que llevo Que hago 15 partidas O sea, es raro Porque siempre cuando grabo O la primera partida Me tiene que salir perfecta O ya nunca Ninguna partida Me sale bien O sea, literalmente Todas las partidas Son una popó Este Es algo raro O sea, si no gano Si la partida Si la primera partida No sale bien Ya las demás partidas Ya fueron un fracaso absoluto Es algo extraño Que me pasa a mí Cuando Cuando grabo No sé si a alguien más Le pasará esto Que yo les estoy diciendo Pero Yo creo que sí Yo creo que sí Es como que Mueres así Y te estresas O alguna cosa De esas extrañas Y pues Ya te estresas Y ya no juegas bien O que ya juegas muy mal Yo siento que debe ser Algo así Algo extraño Una cosa De esas Que dices Oh no, Recans Pero qué Qué es esa Paradoja Que no puedo entender Ok, filo 3 O pues tendríamos Para hacernos un filo Filo 5 realmente Con Fire Aspe Así que Eso estaría muy bien Espero que no se me caiga El internet Porque es muy normal Ahí que mi internet Me trolea Eh, oh Dice Demasiado caro Pero, oh Pero compañeros Y yo soy rico De niveles A ver esto por aquí Uy, me cobra 23 niveles Y realmente ya no Es como que me quede Mucho Esta Speed Me la voy a guardar Y creo que Creo que lo mejor En este momento Sería que no dejáramos Que se crafteara nada Pero pues Ok Lo vamos a esperar Un poquito La verdad Realmente Me dice Que lo espere Súper Me dice Que lo espere Que si Que si lo espero Me va a dar healing Pero no es como Que lo ocupe O sea Tengo mucho 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 healing Así que pues Pues igual Vamos a esperarlo Ok, ya que estamos grabando Es una ocasión especial Pues vamos a hacerlo Ok Y bueno Ya vamos a pelear Con este vato Vamos full prote 4 Con filo 4 Y fire aspect Así que Yo diría que vamos Muy bien O sea También tengo Esta Speed Que me voy a tomar Ya mismo Así que pues Vamos a ver Que ocurre Con el compañero Just Mexican Se llama Me preguntó mi canal Y dijo que se va a suscribir Así que bueno Compañero Un saludito También si Si te suscribes Realmente No sé si Hable español El vato Pero Pero bueno O sea que Vamos a A seguirle peleando Gente Va a ser la primera win Con un texture pack De 128 Yo realmente Nunca había usado Esto Este tipo de packs Más que para un survival Tal vez O sea un survival De estos que Usas packs Este Exóticos De Willyrex y Vegeta Los que usan Willyrex y Vegeta En Apocalipsis Minecraft Ya Ya me entenderán Por ahí Pero bueno Vamos a A seguirle dando 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 bien Unos golpecillos Por ahí Porque el vato Realmente Juega bastante bien Y creo que Con la telaraña También la se va a usar Bastante bien Aunque pues Este Creo que Hoy Ahora No tuvo mucha suerte ¿No? Ahí con esas telarañas Realmente Pero bueno Vamos a seguir peleándole Espero que Lo pueda Lo pueda matar Este Y eso Yo creo que si O sea realmente Le estamos quitando Mucha vida Y él casi no nos está Quitando a nosotros No sé si sea porque Casi no me No me está conviando mucho O porque Su espada sea mala Aunque Aunque igual lo esperamos O sea que Lo que lo esperamos Se debió Hacer una Mínimo Una Una mitad Prote 4 Y un filo 4 De sobrado Ok Un filo 4 De sobra Así que pues Me sorprendería Que no tuviera Ni siquiera Filo 4 Ok Pero bueno GG compañero Era un diamante 4 Un saludito A Just Mexican Igual Pero bueno gente Espero que les haya gustado El video Que si fue así Dejen su super like Me siguen en Twitter Arroba super recas Y que Bueno vamos a hacer el MLG Rápido A ver si Si nos sale Si me sale gente Si me salen los 3 MLG Tienen que comentar Popo de rana O popo de pájaro Y Si no me salen Tienen que comentar Caca de conejo Ahora tienen que comentar Caca de conejo Porque no me salió Pero bueno gente Ahora si nos vemos En otro video Hasta la próxima Adiós Pásenme sus texture packs En Twitter Si quieren que grabe un video Con ellos Aquí en mi top Ok Bye bye Chau